Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Vamos a probar por aquí hoy un juego nuevo, el cual requiere conexión a internet Se juega en modo vertical, está en fase beta aún, nuevo el juego Y se llama Slash and Girl, espero como siempre que les guste y ustedes apoyan el video con su preciosísimo like Lo que he visto más o menos en el trailer es que vamos así como el temple room más o menos corriendo Y tenemos que ir esquivando obstáculos y algo, más o menos así creo que es Así que sin más vamos a darle por aquí play y nos van a dar lo que sería el tutorial Se ve bastante colorido el juego ¿no? Vamos a darle por aquí play y empezamos a ver Vamos a ver como nos va, tenemos una personaje ahí a la especie como si fuese una de estas guerreras samurai A ver, tú tienes tres cambios, dice, bueno ok Ok, empezamos, mira, va corriendo automáticamente ¿no? Se supone que nos van a dar aquí el tutorial, ahora le damos acá Y ahora, ah, nos corremos para acá, vale, perfecto No sé para qué se da esto acá, cambiamos de ubicación, saltamos Le damos para acá Ok, ah, pero toca es antes, hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que hay que hacer eso antes de llegar al objetivo, ¿eh? Arriba, arriba, izquierda, perfecto Arriba, derecha, izquierda Caemos, uff Uff, podemos caminar sobre las paredes estas, mire, todo esto me lo van guiando Le damos arriba Abajo Y eso hay que hacerlo Eh, un poco más antes, ¿eh? Ok ¿Qué pasa con eso? Es que cada vez que Arriba, es que lo entiendo como Y llegamos acá Vale ¿Por qué es que, por qué activamos esto? No entiendo O sea, es el ataque que tiene, ¿o qué? Vale Muy bien No he entendido Es por qué se activa eso de la parte superior Y la parte inferior derecha, ¿no? Ahí era el tutorial Bueno Vamos a ver Lo que sí estoy entendiendo es que hay que hacerle un pelincito antes Para atacar a los enemigos y poderlos matar, ¿no? Vale, desbloqueamos cosas por ahí Muy bien Y abrimos esto A ver qué tenemos Vale, mira Tenemos un nuevo accesorio Desbloqueamos más cosas Oh Unos guantes Otro más Estos que son como candados Son básicamente como si fuesen unos Unos cofres, ¿no? Mira todo lo que nos han dado Oye, ¿en serio? ¿Vamos a desbloquear todo esto? Oh O sea, mejor dicho Me están dando el nuevo traje Vale Vamos con el siguiente Parecía que nos han dado un nuevo traje Teníamos gorro Teníamos guantes Y todo esto A ver Mira Está en inglés, ¿eh? En 2.109 procedente Salvo al planeta Vale Venga Lástima que está en inglés Bueno Vamos a poner por aquí Nuestro Nombre Aquí Vamos a aceptar Confirmar Y recibimos nuestra recompensa Día a día Vale Ok Perfecto Recibimos ahí Estamos bien Y pues nada chicos Vamos a irnos de una Vamos a jugar Está chévere Me gusta A ver Tenemos otra opción Pero decía que se bloquean En el nivel 7 ¿No? La segunda No recuerdo muy bien De que se trataba Vale Preparados Hay que hacerle un poquito más antes Para poder matar a los enemigos Que es lo que más o menos he entendido Y Ya está Mira Ahí está nuestro personaje Sin nada ¿No? Es decir Entonces que el traje este que teníamos A ver Vale No quise utilizar Las gemas estas A ver Pam Vale Sí, sí, sí Muy bien Vamos Oh Excelente Voy por acá arriba Pam Vale Saltamos Pam Pam Hay que hacerlo antes ¿No? Hmm Wow Wow Vale Me caí ahí Ok Venga Podemos revivirla gratis Dice A ver Sí, sí, sí Podemos revivirla gratis Perfecto Muy bien Volteamos a este A este A ver Pum Oh wow Me he caído de allá Vale Me emocioné un poquito Y me he caído Creo que solamente podemos revivirla Por un momento Solamente una vez Vale Está bien Vamos viendo Está chévere Me gusta Me gusta Pero entonces A ver Aquí podemos desbloquear cosas Vamos a darle por aquí Confirmar Vamos a darle siguiente Y Hay unas partes Donde cuando le pegamos Me caí O sea Me mataron también Entonces hay que tener en cuenta eso ¿No? Vamos a ver A ver si esta vez Si podemos pasar esto Ya avanzamos un poco más Que lo importante Vale Ahora Luego vamos a meter A lo del traje Y esto Vale Aquí podemos añadir cositas Opa Es que no los puedo Vale Pum Mira, mira, mira Es que hay Uy, santo Dios Que hay que combinar Entre todo eso Hay que combinar Entre salto Y esto Pum Vale Pum Perfecto Ay Dios mío Pensé que podía saltar Sobre la pared No puede ser Vale Pensé que ahí podía saltar Y irme sobre la pared De la parte izquierda Bueno Vamos a intentar hacer Nuestro mejor Highsq ¿Sabes? Vale Vamos a intentar hacer El mejor Highsq Porque no No estamos Avanzando bastante A ver Tenemos aquí la casa Yo quiero ver Que es lo que tenemos A ver Tenemos por acá Ah Esa nueva gorra Bueno ¿Y qué pasó? Lo demás Ah Es que ya lo tengo Hemos mejorado algo ahí No sé Bien Vamos a hacer otra partida Hemos mejorado Hay una cosita Que es como el bat Al parecer Entonces cuando Golpeamos a los enemigos Quizá le hagamos Un poco más de daño A ver Vale Vamos pues Ok Podemos utilizar Algo de ayuda Ahí Vamos Ok Vale Opa Ahí en esa parte Lo embarramos ¿Eh? Vamos 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 Bien De momento Vamos bien Bien Vamos Tiene como una especie De protección Ojo con esto Mira eso Es que tengo que ir matándolos A todos O sea No los puedo simplemente Esquivar Como pensé en un principio Es que todos Los tengo que ir matando ¿No? Vale 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 Todo Tengo que irlo matando Bueno Wow Llegamos ahí Perfecto Ahí ahora otro Mira Wow Sé que me había golpeado Ahí Muy bien Ahí está Ah Ah Santo Dios Me tocaba haberme hecho Por el lado izquierdo Vale Pero está bien Logramos avanzar un poco más Y yo pensaba que cuando llegábamos A esa parte De esa ollita Seguro En ese momento Íbamos a A terminar el nivel Pero no O sea Cambia esa A otro escenario ¿No? Está bien Está bien Me voy acostumbrando yo Un poquito más a él Venga Hemos desbloqueado algo Por acá Ah Ok Es que cada vez Que completamos algo Desbloqueamos Un candado Con lo cual Nos dan algún tipo de objetos Vamos a ver si podemos Entonces A ver ¿Qué es esto? A ver Bien Vamos acá Que tenemos Algo nuevo ¿Qué tenemos? Ah Mira Cada uno Se tiene costes Tenemos 5000 A ver ¿Qué me podría llevar? 4700 Ah ¿Me puedo llevar Lo que quiera? Pues este Que estaría un poquito Como más de El estilo asesino ¿No? Creo yo Y Vamos a equiparnos Hasta un momento Esto Vale Listo Y este Lo hemos equipado Ya lo tenemos equipado ¿No? Si señor Venga Nos vamos Wow Está mejor Nuestro personaje Queda un poquito mejor Vamos a avanzar Ahora si Un poquito más Lo que si tenemos que saber Es que tenemos que matar A todos los enemigos O sea No solamente son un obstáculo Es decir que los puedes evadir No Porque si te haces a un lado Diferente Donde ellos están También te atacan Porque en un principio Que ya no vale Este no lo puedo matar Entonces lo voy a esquivar Pero no No funciona así chicos Vamos Vale Mira Toca matarlos todos En este caso Venga Muy bien Perfecto Que si está bueno Es el escenario Y hemos Vemos algo diferente Vamos Tomamos esto Oh Opa Mira esto Uf ¿Y esto qué? Es como un frenesí Más o menos Vale Sí parece que sí Vamos Oh Mira esto Vamos Vale ¿Se va a acabar? Sí Mira eso Wow Como han combinado cosas Le da Le da Emociona esto Muy bien Vale Tenemos como una protección especial Venga Vete de aquí Vamos A otro escenario Está bueno Muy bien Vete de acá Pequeño Tú también Ojo Ojo Que aquí tenemos dos Bien Y es que Ese que es como Una especie De globo Se va devolviendo ¿No? Míralo Se le pegó Y se va ¿Eh? Ople Vamos Vamos No Vamos 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 Puedo revivirlo gratis Oh Santo Dios Por doscientos Lo hemos recibido Por doscientos monedas Lo hemos revivido Perdón Por doscientos monedas No me esperaba eso ¿Eh? Vale Pum Pum Vale Listo No eres tú Vamos a la siguiente Vale Muy bien Vámonos de aquí Ok Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Wow ¿Cómo se va complicando eso? ¿Qué pasó? Algo Algo Me están diciendo Pum Muy bien Ok Excelente Pum Vale Sí, sí, sí ¿Qué me estás diciendo? No podrías interrumpirme Ahora en este momento Así, ¿eh? Muy bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Opa Me caí No puede ser No puede ser Llevamos un muy buen High score No sé cuántos diamantes Tenga, chicos Creo que solamente cinco Pero vale Estuvo muy bueno A ver Hemos desbloqueado esto Mira, esto fue con el frenes Sí, perfecto Solamente 40 monedas En serio Pues venga, chicos Vamos a dejar de momento el arroyo por aquí El juego está muy bueno Eh Interesante Bastante colorido, ¿no? Y con muchas cosas que han añadido Lo cual está Interesante Porque Pasas un nivel Y vas viendo Vas viendo cositas nuevas Ahora, mira Podemos ir Eh Personalizando a nuestro personaje Mira las cosas que nos van dando Y también que tenemos la posibilidad De escoger nuevos Nuevas cosas para atacar Que en sí No sé No, no creo que hagan mucho más daño Que los otros Pero Sí te va a dar un aspecto diferente ¿No? A ver Vamos a ver si podemos equipar Las cosas que nos han dado A ver Un momento A ver Vamos a ver por acá Tenemos Acá esto Nuevo pelo Y tenemos Por acá esto Tenemos esto Esto Mira, añadimos todo O sea, es una nueva pinta de todo ¿No? Pues venga Vamos a dejar la review por aquí Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchas gracias Chao, chao Chau 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 Chau